Yo no sé cuánto sigo, si me han dicho que no estás, que ya no me volverás, si me han dicho que me has ido. Cuánta nieve ha llegado tu alma, qué tristeza hay en tu vuelta. Gracias, llegar hasta el umbral, un cantado de dolor, un pedido por el corazón. Nada, nada, queda en tu casa, solo te la araña, suerte, con su charla, y no lo sabe. Cuánto exista, ya sabes, se vuelve a ir, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza hay en tu vuelta. No sé cuánto sigo, si me ha dicho que no estás, para decirte que no llego el cuarto de un día, no me busco perdón. No sé cuánto sigo, si me ha dicho que no estás, por tu pena yo he resaltado. Y ahora, una lágrima hecha flor en mi corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que te muestran y no sal Tampoco existe y es seguro que ese amor Al irte tú, todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie, nadie te me diga si vives a un mundo que estás Para decirte que hoy en cuanto a tu vida A buscar tu amor ¿Y dónde estás? Para decirte que hoy en cuanto a tu vida A buscar tu amor Muy bien Emocional Está bien, profe